Hola, bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela hasta que la plata no se pare. En este nuevo avance veremos que Alejandra se arrepiente por tratar de atropellar a Méndez. Alejandra se baja del auto y va en busca de Méndez. Ella le dice que eso fue porque se casó con Vicky. Méndez le dice que no se casó porque su único amor es ella. Alejandra se acerca a Méndez y le da un beso. También veremos que Milena golpea a Vicky porque Vicky le dice que es una ofrecida. Y doña Leonor le deja claro a don Gastón que Méndez y Vicky se deben casar. Al parecer doña Leonor se entera que Vicky está en embarazo hasta pronto y sigue viendo hasta que la plata no se pare.